En Palmira, Valle del Cauca, adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad recibieron una bonita sorpresa por parte de líderes sociales de diferentes sectores quienes se unieron para celebrar el Día de la Mujer en el Centro de Bienestar Casa del Mendico. Con peluquería, refrigerios, rosas y otras actividades atendieron a más de 50 adultos mayores, muchos de ellos abandonados por sus familias y que viven en ese hogar desde hace años. Decidimos unirnos para trabajar en unión porque unidos somos más. Es hacerle un reconocimiento a los adultos mayores que son tan olvidados en nuestra comunidad y aprovechar que estamos en el mes de la mujer para dedicarles también un momento para las adultas mayores. Hasta hace tres meses el coronel retirado Rodrigo Cepeda se desempeñaba como secretario de Seguridad del municipio. Hoy como líder comunitario continúa apostando por la convivencia del territorio. Con este grupo de jóvenes que estamos hoy acompañando diferentes actividades sociales y es para seguir desde territorio trabajando por estas, digamos, personas de las comunas más afectadas en la ciudad de Palmira. Esos pasillos que por más de 60 años se han convertido en el dulce hogar de los adultos mayores entre sonrisas y con sentidos como niños viven su día a día. Yo era motorista, trabajaba en el aeropuerto, manejaba un taxi. Fui para el Senna, hice un curro de soldaduras especiales. ¿Y empezó a hablar como soldador? 25 años. Don Edgar Naranjo contó una de sus anécdotas como futbolista profesional en la década de los 50 y 60. Hoy con 87 años sus recuerdos siguen intactos. Cuando jugaban en el estadio la gente paraba a aplaudirme y a alabarme. Y en este Centro de Bienestar para Población de Avanzada Edad aplaudieron el gesto de este grupo de líderes comunitarios que trabajan en otros proyectos y servicios sociales en Palmira. ¡Gracias!